Proyección Turística presenta la octava expoferia trinacional en el hito tripartito 2016, los días 20 y 21 y 22 de mayo. Concurso Internacional Gran Campeón Alpaca y Llama Artesanía Gastronomía Justa 2016. Organiza Municipalidad de Palca, Ilustre General Lagos de Chile, Gobierno Autónomo Municipal de Charaña, Bolivia. Hoy presentamos en Proyección Turística, el lanzamiento de la octava expoferia trinacional 2016. Evento de lanzamiento realizado en el restaurante La Glorieta en Tacna, Perú. Lo invitamos a ver las imágenes de este evento. Esta comparsa, el 14 de septiembre, se nace en el Distrito Alchondino y Fronterizo de Palca. Se quedó en el Distrito de Palca. Est Festival de Palca. Bueno, Sierra Cali, como tal, muy bueno, somos Proyección Turística. Nuevamente nos reencontramos aquí en La Glorieta. La invocación, la diferencia de este año, cuéntanos un poco. Bueno, la diferencia este año es de que vamos a tener una mayor participación de las comunidades en el sentido de que, bueno, hay mayor muestra, hay mayor entusiasmo, hay mayores compromisos de trabajar y también se van a mostrar algunos resultados como mejoramiento en cuanto a la masa camélida, de tener mejoramiento genético de crías que hoy día de alguna forma han sido mejorados. Es el fruto de los trabajos que se han hecho en cada una de las distintas comunas. La situación de fronteriza, la confraternidad, digamos el fomento del turismo, ¿cómo se va a dar este año? Bueno, esto es complementando a la actividad turística, puesto que toda actividad cultural de esta naturaleza se invita a participar a muchos turistas y obviamente que creo que este año vamos a tener mayor participación o mayor visita de turistas de nivel nacional, obviamente desde La Paz quizá, desde Arica y desde Tacna igual, donde vamos a tener la presencia de cada uno de ellos, un poco participando en esta actividad cultural que realmente está de miedo hoy día porque, bueno, hay varios grupos que van a estar actuando, va a haber una competencia de gastronomía, también hay competencia de esquila y también va a haber competencia de artesanía, por lo tanto eso motiva que nuestra gente ha ido mejorando su trabajo y quiere de alguna forma mostrar y necesita este espacio. Vamos a saludar al pueblo de Tacna, sobre todo a ustedes, los medios de comunicación que nos ayudan enormemente a difundir esta feria, como ustedes lo saben, esta es la octava versión de esta ecoferia trinacional de Cameridos. Como saben aquí, los tres alcaldes siempre estamos innovando cada año, ¿no? Hasta el año pasado hemos tenido dos concursos internacionales, el juzgamiento de alpacas y llamas. Este año hemos incorporado en esta feria dos juzgamientos más, ¿no? Que es el concurso internacional de gastronomía y el concurso internacional de artesanía. Entonces, en ese sentido, esta feria está creciendo cada vez más, ¿no? Tenemos ahora cuatro concursos internacionales, más la elección y coronación de la Añusta 2016. Con eso tendríamos cinco eventos de carácter internacional, concursando por los ganadores de los tres países, muy aparte de la exposición, de la venta, desfile de moda, charlas técnicas, danzas típicas de las zonas que se van a presentar y muy adicional, el concierto estelar que va a presentar cada país con artistas nacionales de cada uno de nuestros países, ¿no? Es lo más importante. Este año tenemos cuatro concursos internacionales a comparación de años anteriores. Entonces, estamos avanzando, estamos avanzando. Cada vez vemos, digamos, cuáles son nuestras debilidades y qué podemos potenciar y sobre todo ayudar. Ustedes saben, nuestro objetivo es darle mayor valor agregado a nuestra materia prima, como es la fibra, la carne y el cuero. Entonces, en ese sentido, vemos que avanzamos, que nuestros productores avanzan, entonces nosotros como autoridades tenemos que ayudarlos. Es por eso que este año ustedes van a ver en la Feria Trinacional cuatro concursos internacionales y adicional a la elección de la Añusta 2016. Entonces, son, digamos, pasos que vamos dando en este gran evento. De verdad, para nosotros es un gran honor contar con el apoyo de los medios de comunicación. Una vez más, les agradezco a los medios escritos, radiales, televisivos. Y, de verdad, de todo corazón los invitamos a visitarnos el día 20, 21, 22, allí en tripartito. Los esperaremos con los brazos abiertos. Vengan a disfrutar de esta Feria Internacional Alto Andino y Fronterizo desarrollada en el hito tripartito. ¿Quiénes más van a participar a nombre de país? Entendiendo que no solo es Palca. No, mira, en lado peruano, y yo también concuerdo con eso, muy aparte, digamos, de nuestros propios, digamos, productores de la zona del distrito de Palca, también están viniendo personas, digamos, productores de otras localidades para ver cómo están en la Feria, ¿no? Obviamente, nosotros también queremos conocer las experiencias que tiene, por ejemplo, Puno, que tiene Cusco, Arequipa, hasta Purimac. Bueno, a través del proyecto, del programa Cierres Cortadoras, nos han dicho que van a venir productores de esas zonas para ver cómo estamos nosotros. Y, bueno, si hay alguna experiencia que tenemos que copiar, la vamos a copiar porque usted sabe, se aprende cada día. ¿El tránsito y la seguridad? Mira, el tránsito, sobre todo el acceso a la zona del tripartito, está garantizada. La seguridad también está garantizada. Bueno, nosotros vamos a poner a disposición los días 20, 21, 22, aproximadamente cuatro buses que van a salir de la Plaza Cela a las 00 horas de cada día. O sea, estamos hablando el día viernes a las 00 horas, va a salir uno, dos, tres, o dependiendo de la cantidad de visitantes que haya, desde la Plaza Cela, de la ciudad de Tacna, con destino a Nito Tripartito. De allá también se retornaría a las cinco de la tarde con destino a la ciudad de Tacna. Aproximamos que deben estar ellos por acá más o menos a las ocho de la noche, tomando en cuenta que el trayecto aproximadamente en bus demora cuatro horas, en camioneta tres horas. Entonces, digamos, está garantizada la seguridad, está garantizada la movilidad. Lo único que queremos es que ustedes, como medios de comunicación, difunden este gran evento. Queremos la participación, queremos que los visiten para que puedan, primero, como le digo, ver el potencial ganadero, ver nuestra artesanía a base de la fibra de alpaca y la llama, ver nuestra gastronomía a base de la carne de alpaca y la llama, y sobre todo otras actividades más que vamos a desarrollar en este Hito Tripartito. ¿Qué opinión le merece esta feria? ¿Quiénes participan en la feria? ¿Quiénes participan como delegaciones? Bueno, participamos los tres países. ¿De Bolivia? De Bolivia está conjuntamente con nosotros la gobernación del Departamento de la Paz, el Ministerio de Desasolos Rural y Tierra, el Ministerio de Culturas, está Senasac, y están los ocho municipios de la provincia de Pacalles y, principalmente, los ganaderos de la quinta sección de Cielo. ¿Una invitación a la feria? Agradeciendo esta cobertura que nos da la prensa, yo quiero hacer una invitación extensiva a todo el pueblo aymara, a todos los que de alguna manera hemos migrado, no solamente a Tacna, sino a, estamos diseminados en Arica, lo que es en La Paz y todos los alrededores, invitarles a que vuelvan por dos, tres días a Hito Tripartito y convivan con nosotros, sean parte de nuestra feria y se cuernan de nuestro potencial que es la ganadería de la comunidad y una vez más. Hermanos, vingan todos, lo que van a ser días a día. ¿Hilad a Aymara para la lláne? ¿Quién se lláne acá Tacna, Margaro? Aymara. Aca Tacna, Margaro, ma... ma hacha arun tawi, tacna, 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 tacna. ¿Jallay a Panacauro? Jallay a Panacauro. Jallay a Panacauro, Jallay a Tacna, Jallay a Perú, Jallay a China y Jallay a Bolivia. Jallay a Aura. Con David Rendado, mi estimado, hoy el lanzamiento de la expo feria tripartita, ¿qué opinión le merece? Muy interesante el ISO de... Invitamos nuevamente a nuestras autoridades a que se hagan parte de esta exposición y degustación de los tres gobiernos de Perú, Chile, Bolivia, me parece que hay que hacer más trabajo en difundirlo más a nivel nacional, ha debido estar en el calendario nacional con el restaurante La Glorieta y el Instituto de Ciudad. Creo que el próximo año se pueda gestionar, es un evento muy importante que integra los tres países y el sector turismo vamos a estar presentes también en una muestra que vamos a hacer sobre la región de Tango. César Murillo, ¿qué opina de este lanzamiento de la feria? Me parece muy importante que este tipo de iniciativas se desarrolle y promueve la participación de la colectividad, de la población, y creo que es lo más importante por medio del turismo. Nosotros como institución, como colegio de contadores también estamos apoyando, estamos auspiciando este evento, porque creemos que es la forma de unificar nuestros tres países. La frontera no existe, lo que queda es una persona y la persona tenemos que tener una relación de amistad, de cordialidad y sobre todo de trabajo en equipo. No todo es trabajo en la vida, no todo es contabilidad. Consejeros, estimados consejeros, ¿qué opinión le merece esta presentación en el lanzamiento aquí en la feria tripartita? No, excelente. Creo que cumpliendo un año más de la ejecución de esta actividad de la Feria Tri Nacional de Camelios Americanos. Felicitamos a los alcaldes de los gobiernos locales de los tres países, tanto de General Agos, Charaña y Palca, que después en todo caso siguen llevando a cabo esta ya, digamos, tradicional Feria Tri Nacional de Camelios Americanos. Y el día de hoy se cumple justamente con este lanzamiento aquí. Ahora, a todos ustedes, a las autoridades y al público en general, le vamos a invitar a que nos acompañen para ver un extracto de la Feria Tri Nacional. Vamos a ver una exposición gastronómica, platillos a base de la carne de alpaca y la llama, vamos a ver artesanías a base de la fibra de alpaca y la llama y después hemos traído unos hermosos ejemplares en alpacas y llamas para que ustedes puedan ver el pequeño extracto que hemos traído y lo que vamos a exponer en la Feria Tri Nacional el 20-21-22. ¡Gracias! 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 Esta bombarsa, el 14 de septiembre, se nace en el distrito al pandino y fronterizo de Parca. Se creó en 1909, el mismo año que se construyó en la casa de la comunidad campesina de Milagrán. Para este año se cumplirían 106 aniversarios. Esta música autóctona y tradicional se toca para todas las actividades costumbristas y religiosas para venerar a nuestros santos, como es la imagen del Señor de la Cumba y la Virgen de la Candelaria. Fueron fundados e integrados por 14 personas, instrumentos que utilizan como las ampollas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!